Gerardo Hernández Martínez, director ejecutivo del Centro Agroecológico del Café, indicó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación para mejorar la calidad del café con los estudios de las microrregiones en 10 regiones cafetaleras del estado, así como la producción agroecológica, la cual se podrá constatar en este segundo Festival Café Veracruz 2024. Justamente un ejercicio para que el consumidor pueda reconocer estos cafés, pueda reconocer su calidad, pero no tan solo la calidad, sino también los atributos que los acompañan. Ya me asomino la subsecretaria Patricia que la CEDARPA trabaja en sistemas de producción agroecológica. La producción agroecológica es un sistema de producción en armonía con el medio ambiente y los cafetales en Veracruz son una de las fuentes más importantes de conservación de bosques, por así llamarlo. Reiteró que la estrategia del gobierno de Veracruz a través de la CEDARPA con este sistema de producción que cuida el medio ambiente, también está fomentando la calidad de los cafés veracruzanos, dándole un valor agregado y comercial, el cual es catalogado como de los mejores del mundo. La secretaría hizo esfuerzos extraordinarios para que no tan solo los que llegan a la final, que son 10, logren tener un apoyo, digamos, a la comercialización, sino todos los que participaron en el premio. Y de esa forma, todos los que tuvieron una buena calidad, de alguna forma, la secretaría ha apoyado a vincular técnicamente esos cafés con algún comprador. Del 5 al 7 de julio se llevará a cabo la segunda edición del Festival Café Veracruz 2024, Grandeza, Naturaleza y Cultura. El festival se desarrollará en tres sedes como son la Biblioteca Carlos Fuentes, el Parque Juárez y los Bajos de Palacio de Gobierno. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.